Déjame fluir Las ganas eran vernos cara a cara Besar la taja en los por el suelo Deja que esta noche sea una especial Y juega con mi mente Hazme creer Que soy el único en tu cama Que el momento no tiene palabras Juega con mi mente Hazme creer Que soy el único en tu cama Que el momento no tiene palabras Tu mente no suda En mi mano suda Como a mi me gusta y a veces suda Todo está suda No es día y suda Así que me gusta de frente Porque los ojos no mienten Con tu beso es suficiente Y hace que vuelva y se atreverse Es que tu sientes un piratideta Que pase Regalártelo tu juguetito pa' que te voy a ponértelo Disfrutártelo En mi mente está la conversación De tu adicción por todo de televisión Me pone loco por probarte Tú tienes la magia pa' lograr desearte Para conquistar tienes el arte Hay mucho que hacer pero empecemos por parte Tú tienes lo tuyo y yo vine a demostrarte Y juega con mi mente Y juega con mi mente Hazme creer Que soy el único en tu cama Y juega con mi mente Hazme creer Que soy el único en tu cama Hazme creer Que soy el dueño de tu cama Que esa noche nos quedamos juntos Por el fin de semana Que arronamos uno de la hierba cara Y la que te lleva a hacer cosas raras Te tengo de frente mirando la luna Completamente desnuda Hazme pensarla viendo los dudes Así que no te preocupes Te tengo de frente mirando la luna Completamente desnuda Hazme pensarla viendo los dudes Así que no te preocupes Déjame ver Tú eres Las carnas eran vernos cara a cara Besan las carnas por el suelo Deja que esta noche sea una especial Y juega con mi mente Hazme creer Que soy el único en tu cama Y juega con mi mente Hazme creer Que soy el único en tu cama Y juega con mi mente Y juega con mi mente Chanchimeli Chanchimeli Plambé Plambé Montana De camisa para encima, baby Love and sex Love and sex Sex y amor Esa combinación es muy fuerte Bebecita Fablismo Toda Rex Toda 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 ¡Gracias!